Se realizó el sorteo de 326 viviendas de Procrear Desarrollo Urbanístico, la línea de crédito hipotecario destinada a quienes no cuentan con terreno propio en Capital y Chilecito. El vicegobernador Sergio Casas y la titular de ANSES, Sandravani, además visitaron en el barrio Néstor Kirchner las viviendas próximas a ser entregadas. En Buenos Aires y con más de 5.000 participantes y disertantes, expertos de todo el mundo, la diputada nacional Teresita Madera coordinó en el II Congreso Internacional de Responsabilidad Social el panel sobre construcción de alianzas estratégicas para la generación de bienestar social. A través del Ministerio de Producción que encabeza Javier Tineo, en conjunto con el Ministerio de Agricultura de la Nación, concluyó el dictado del curso Formación de Asesores en Producción Orgánica Aplicado a la Olimpicultura. Los participantes, graduados en Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Alimentos y Carreras Afines, actualizaron sus conocimientos sobre las exigencias de la producción orgánica. El Ministro de Desarrollo Social, Marcelo Del Moral, participó de una jornada de fortalecimiento familiar de la que formaron parte beneficiarios de los distintos programas que están bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. Del Moral destacó la jornada que permitió compartir con las familias que son la célula más importante de una sociedad. Se cumplió la primera semana de abordaje territorial sanitario que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, lleva adelante, juntamente con la Cartera Sanitaria Nacional. En esta etapa, más de 600 personas en Chepes y Ulapes recibieron atención oftalmológica, odontológica y clínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!